Bueno, buenos días para todos los que nos están acompañando el día de hoy. De parte del INTA, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, les damos la más cordial bienvenida. La actividad de hoy responde a una demanda puntual que le plantearon al ingeniero Manuel Batista con respecto a brindar capacitación, información e información en la parte de producción porcina por parte de los clubes 4S, así como de otras asociaciones de productores de la región y a nivel nacional. Por eso es que el día de hoy los esperamos con mucha ansia para hacerles la capacitación en esta nueva modalidad que todos estamos viviendo y a la que todos nos estamos acostumbrando. Normalmente esta es una capacitación que se hubiera dado en sitio. Normalmente durante el año tanto Manuel como Ronald organizan actividades presenciales, pero de ahí no nos quedó más remedio que adaptarnos a esta nueva realidad y brindar capacitación de esta manera a pesar de que la distancia y la situación actual no nos permita reunirnos. Creo que situaciones de este tipo son también muy provechosas porque compartimos información y también nos abre un periodo de intercambio, de conocimiento, de actualización sobre qué estamos haciendo a nivel de las estaciones experimentales o de la investigación de porcinos y también como lo que estamos realizando a nivel de las fincas. Para el día de hoy, déjame un momento nada más, de momento tenemos 22 participantes. Hoy tenemos tres capacitaciones o tres charlas muy breves y muy puntuales en el sentido de la información. No porque sean breves no significa que la información no es sustanciosa. Nada más para que lo tengan presente, para todos los participantes, mi nombre es Oscar Bonilla, yo trabajo en el Departamento de Transferencia y Tecnología del INTA y también me está colaborando la compañera Katia Línez, los dos somos del mismo departamento. ¿Cómo va a ser la dinámica del día de hoy? Tras esta pequeña bienvenida, el ingeniero Manuel Batista le dará una pequeña introducción sobre qué es lo que se está buscando con las capacitaciones del día de hoy y luego tendríamos dos intervenciones, una a cargo del ingeniero Ronald Chávez y otra a cargo del doctor Jorge Morales. Como reglas del juego, por así decirlo, para que lo tengan presente, todas las cámaras y todos los micrófonos están silenciados. Esto nos permite tener un mejor manejo del entorno, nos permite concentrarnos más, no estamos distraídos. Entonces, pueden en ese sentido tener la completa seguridad de que van a estar más enfocados en esto. La charla de hoy va a estar grabada, posteriormente a la actividad de hoy se les va a estar compartiendo el video, en donde podrán accesar a toda la capacitación en su totalidad con las tres charlas. Adicionalmente, tenemos una sección de preguntas y respuestas, en donde podrán hacer sus preguntas a cualquiera de los expositores. Creo que en ese sentido vamos a empezar ya más concretamente también por cortesía a los que se conectaron temprano y puntualmente. Sabemos que todos tenemos obligaciones, especialmente a todos los productores que nos están acompañando, que siempre somos conscientes de que hay trabajo que hacer en las fincas. Entonces, primero que todo, darles las gracias por sacar el tiempo para estar hoy participando de la actividad y esperamos que la actividad sea de su total satisfacción. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden ir formulando en el chat que está abierto en la reunión. Ahí, por favor, en el chat nos indican hacia cuál de las personas está dirigida la pregunta, hacia cuál expositor y pueden indicarnos su nombre. Y si tienen algún correo electrónico o algún teléfono en donde quisieran, tal vez, por si no diera tiempo, ¿verdad? Que les estemos mandando o contestando la información. Ahorita, como recuento nada más, tendríamos a 22 personas participando. El ingeniero Manuel Batista es ingeniero agrónomo, tiene una subespecialidad en zootecnia y es el responsable técnico de la unidad pecuaria de la Estación Experimental Los Diamantes del INTA. Él nos va a mostrar, o nos va a compartir una pequeña presentación de hoy de manera introductoria sobre el manejo de cerdos y aspectos generales sobre el mismo. Es básicamente elementos básicos de la actividad por sí exitosa. De forma adicional, el ingeniero Ronald Chávez Quirós tiene más de 12 años de trabajar en el INTA, así como más de 13 años de experiencia en empresa privada y cuenta con un bachillerato en producción animal sostenible. Ronald Chávez lleva el grueso de la capacitación de hoy y que se enfoca en el manejo del parto. Por último, el doctor Jorge Morales, también investigador del INTA de la Unidad Pecuaria, tiene un doctorado en nutrición de rumiantes y un máster en ganado lechero en la Universidad de Florida. Tiene más de 40 años de experiencia laboral, tanto en el MAC como en el INTA, en áreas de investigación como manejo de pastura, cenificación, encilajes, rendimiento animal, tanto para pastoreo como ganado semiestabulado. Y en los últimos 10 años se han arrojado trabajos en manejo de sistemas intensivos sostenibles de ganado de tría, de engorde y de leche tropical, cruzamientos terminales en ganadería de tría y el desarrollo de trabajos en yuca amarga para la alimentación animal. Por eso es que el día de hoy, don Jorge nos está acompañando con su presentación de la yuca amarga en la alimentación animal para complementar la información que estamos manejando en la producción porcina y la tecnología que estamos desarrollando en la estación de experimentar los diamantes. Déjame un momento, voy a dejar e ingresar a 5 personas que tengo en línea y podríamos iniciar. Ok, para las personas que se nos acaban de integrar, nada más solicitarles por favor que si gustan vamos a dar inicio con las exposiciones que tenemos el día de hoy. Vamos a tener tres presentaciones, una por parte del ingeniero Manuel Batista haciendo una introducción del sistema de producción porcino, el ingeniero Ronald Chávez con el manejo de parto y el doctor Jorge Morales en la parte de alimentación con yuca amarga. Pedirles por favor que mantengan sus micrófonos cerrados y también en las pantallas y si tuvieran alguna pregunta la pueden ir formulando en el chat que aparece aquí también en la aplicación. Nos pueden indicar hacia quién va dirigida la pregunta, quién la está realizando y cuál es su nombre y si tuvieran algún correo electrónico para atender la misma en el caso de que no hubiera el tiempo suficiente. Nada más como consulta, ¿todos me escuchan bien? Es que veo que alguien en el chat me anotó que no están escuchando. Sí. Manuel, Don Jorge, Ronald. Ok, entonces sí, tal vez para la persona que anotó en el chat que no nos está escuchando muy bien puede ser problema del equipo que esté usando. Veo que es un teléfono, entonces tal vez a lo mejor es alguna configuración que tiene en el teléfono. Bueno, perfecto, Daniel, muchas gracias por confirmar que sí, que sí se escucha bien. Muchas gracias también a Luz. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar, vamos a iniciar con la presentación de Don Manuel Batista. Manuel, adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenos días. Un agradecimiento especial al ingeniero Oscar Borilla y a la ingeniera Cátil Línez por el apoyo que nos están brindando y que nos van a seguir brindando. Igualmente, agradecer al coordinador o a los coordinadores de la Comisión Nacional Porcina, Luz 4S, en la figura del ingeniero Eduardo Octavia. Al coordinador de COPE Montesillos y a los de la cooperativa COPE Canan. Agradecerle igualmente al ingeniero Ronald Chávez, que nos va a la charla, al ingeniero, al doctor, al doctor Morales, también por la charla. Y, claro, muy especialmente a todos los productores y productoras de CERNOS, que nos están escuchando. Un agradecimiento especial para ustedes. Es para ustedes esta charla y es por ustedes que estamos aquí. Antes de empezar con las firminas, quiero hacer un par de consideraciones que tengamos en cuenta. Primero es que, como decía el ingeniero Oscar, esta charla no fue al azar. Estas dos charlas, la parte reproductiva de la cerda y la parte de nutrición, del uso de ensilaje yuca, han sido temas, digamos, que la gente nos ha preguntado recorrentemente. Cada vez que no pretendemos un productor, llevamos un récord. Y, bueno, posteriormente hacemos el análisis de ese récord. El análisis de la cantidad de demanda por capacitación. Y ahí vamos priorizando. De manera que este tema de la reproducción de la cerda y el tema de nutrición son, digamos, solicitudes recurrentes de los productores. Es una cosa que nos alegra mucho, ¿verdad? Porque nos tienen vigente. La otra consideración es que, y esto es muy interesante, este grupo es muy heterogéneo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay productores que tienen un vientre, una cerda. Y hay productores que tienen más de 50 vientres. Así mismo, entonces, hay el conocimiento sobre estos temas. Y hay gente que no los tiene o los tiene muy buen signista. Y entonces, bueno, la charla les va a parecer muy interesante y van a haber temas nuevos. Habrán otros compañeros o otros productores que ya estos temas los manejan muy bien. Ya han sido capacitados y tienen información sobre el tema. Entonces, para ellos sería como un repaso. Entonces, que tengamos en cuenta eso. La charla fue diseñada de esa manera. Para que los compañeros productores que no tienen mucho conocimiento, pues, que puedan entender y todos. El otro tema, la otra consideración es que debemos entender estas charlas, estas dos charlas son muy específicas, ¿verdad? Y son apenas un pequeño, digamos, tema dentro de la generalidad de lo que sería el manejo de la actividad posible. Bueno, básicamente por ahí. La actividad porcina es un todo, ¿verdad? No podemos segregar las actividades. Yo enumeré cinco. Que quiero referir muy rápidamente, ¿verdad? Porque no es el tema de ahora. Pero para que lo pongamos en contexto. Yo enumeré, este, como elementos básicos de la actividad porcina, el manejo, ¿verdad? Manejo en general, la genética, la nutrición, la sanidad y la reproducción. Pasamos, Oscar. Siguiente. Sí, voy, voy. Regáleme un momento. Y ahora sí, perdón. Ahí hay un delay. Adelante. Gracias. Bien, en el tema de manejo, en realidad el manejo es todo. Pero yo quiero priorizar, digamos, estos tres puntos. Cuando yo, cuando tenemos un, un, una granja o tenemos cerdos, consciente o inconscientemente tenemos un proyecto, ¿verdad? En empresas ya medianas y grandes, pues si tienen proyectos escritos, si tienen sistemas de control de la operación y etc. A nivel familiar o a nivel de grandes familiares, pues no se lleva escrito, pero sí hay un objetivo, ¿verdad? Tenemos un objetivo. Por ejemplo, cerdos para Navidad. Entonces, ese es el objetivo. Todas mis acciones van encaminadas a lograr ese objetivo. Por eso yo pongo ahí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, si mi objetivo es aprovechar una cosecha, por ejemplo. Yo tengo cosecha de yuca en agosto. Entonces, yo tengo que cargar mis cerdas o acomodar mi actividad para que yo, en agosto, tenga ya estético, para que ellos empiecen, o ya han salido, por lo menos del inicio, para que ellos empiecen a tomar la yuca. Entonces, ese es un objetivo. Hay que hacer un plan, hay que planificar. La idea general en esto es que tienen que planificar, preguntarse. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Tengo instalaciones? ¿No tengo instalaciones? ¿Quiénes van a trabajar aquí? ¿Dónde? ¿Cómo lo vamos a vender? O sea, esas preguntas son básicas y deberíamos hacerlas en todo. Y en la vida personal. Muy importante el tema de la comercialización. Casi siempre es el que nos da el, ¿cómo se llama? El rumbo. El otro tema general que quiero hacer, hincapié, estimados, es el tema de la legislación sanitaria, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, por más pequeños que seamos, tener en cuenta el tema de la cuestión sanitaria, los permisos, las guías, el transporte, etc. Igualmente los registros. Esto es muy importante y es vital, sobre todo en la parte de reproducción. Si usted no registra, usted no puede mejorar, ¿verdad? Entonces hay que llevar registros de la parte sanitaria, digamos, de las vacunas, de todo lo que, de las desparasitaciones, etc. De la parte reproductiva, el tema de los celos, ¿verdad? Apuntar los celos. Los servicios, ¿verdad? Y para ir llevando el pulso, la información para saber más o menos cuándo tenemos ya que pasar la celda a la parillera y cuándo va a parir, etc. Datos productivos. Es importante llevar pesos, pesos, pesos al nacimiento, pesos al destete, por lo menos para ver cómo se va comportando la actividad. En la parte económica es importante, ¿verdad? Porque hay que llevar datos para saber cuánto gastamos, de concentrado, cuánto gastamos mano y obra, vitamina, semilidad, etc. Porque, este, sobre todo cuando tenemos pocos celos, a veces no llevamos ese tipo de información y al final no sabemos si ganamos o no ganamos. Entonces, este, ese es un repasivo. La siguiente. Por favor. Ok. En la parte genética, esta es la parte genética. En la parte genética, este, es importante tener en cuenta una cosa. Les quiero recalcar, recalcar eso, es un tema, ¿verdad? Básicamente, que las razas están especializadas para, para una cosa y para otra. Hay razas especializadas para producir leche, líneas maternas que llamamos, ¿verdad? Que son las líneas de cerdas, yo por la landras, que son, o el cruce, el F1, yo por la landras, que no tenemos para producir leche. Tienen habilidad materna, ¿verdad? Tienen números, digamos, de camadas muy grandes. Tienen, este, son dóciles, manejan muy bien el estrés calórico. Son fáciles de detectar los celos. Tienen muy buena producción de leche. Tienen la desventaja, ¿verdad? O que ya no están, este, seleccionadas para eso. Que no son, no son, este, muy buenas en la producción de carne. Digamos, en la velocidad de crecimiento. Y más bien, nos van a dar un poquito de grasa dorsal. Estas son las características generales de la línea materna. Veamos las paternas. Siguiente. En la línea de carne, ellas tienen muy baja habilidad materna. ¿Ves lo que dicen? Mala habilidad materna. Pero, ¿qué, a cambio, qué nos dan? Una alta eficiencia en la conversión de alimentos. Estos animales, que son especializados en productos de carne, pues nos dan un buen jamón, un buen lomo, y crecimiento muy rápido. Hemos visto animales de cuatro meses y medio, empezando ya a 90, ¿verdad? Tienen una buena ganancia de peso. Entonces, aquí lo que quiero es que tengamos en cuenta que si nosotros empezamos a hacer mezclas de razas, más del 50%, ya empezamos a meter el 25%, el 12%, porcentajes de sangre, no nos va a dar los resultados que necesitamos. Vamos a tener partos de siete o de ocho cerdos. Y vamos a tener cerdos todos peludos, que van a durar siete meses para lograr los 90 o los cínticos. Y entonces, por eso es muy importante tener en cuenta el tema de la genética, de las líneas. Siguiente, don Oscar. Yo creo que me voy a pasar de tiempo. La parte de la nutrición es muy importante. Ahora tenemos una charlita de nutrición, que son todos aquellos elementos orgánicos o inorgánicos que el cerdón necesita para sobrevivir, para producir carne, para reproducirse, producir leche. Ahora, tenemos que tener claro que esos, igual que nosotros, los humanos, esos alimentos tienen que tener proteínas, tienen que tener minerales, vitaminas y energía. Eso yo lo digo sobre todo por la gente que está bien, que utilizan sus productos de la finca y que eso vamos, a eso vamos, con eso. Este, que tengan ese cuidado, ¿verdad? Que sepan que las, las, las fórmulas tienen que llevar a sus componentes balanceados. Los que utilizan concentrado, ya esas, ya se vienen balanceados. Pero bueno, este, lo que quiero recalcar aquí es que los compañeros que están utilizando yuca, plátano, y esto tiene que tener una asesoría para que ese, este, para asegurarnos de que esa dieta tiene sus componentes vitales para poder lograr lo que, los objetivos, ¿verdad? Lograr estetes de 8 kilos y ventas al mercado de 4 meses y medio a 5 meses. La siguiente, por favor. La parte sanitaria, muy rápidamente, como yo les decía, ustedes no hacen nada con tener una buena genética, un buen manejo, registros y todo lo que ustedes quieran si no hay un plan de manejo sanitario. Eso, todos lo tenemos claro, es un repaso. Si tenemos una, una diarrea muy alta, se nos puede ir toda la camada o las camadas. Si no vacunamos, probablemente vamos a tener problemas de, de parto, vamos a tener mortalidades altas de momias, etcétera. Entonces, tampoco se va a expresar la genética que tenemos y el buen manejo que tenemos si no tenemos una buena sanidad. Básicamente, un plan sanitario en la rinca que responda a la zona, ¿verdad? Porque no es lo mismo el trópico húmedo que el trópico seco, ¿verdad? Pero, básicamente, un plan sanitario contempla un plan de desparasitaciones al interno y externo del animal. Contempla el tema de las vacunas, ¿verdad? Que ahora, posteriormente, vamos a hablar de eso un poco. Mínimo, mínimo, deberíamos tener un botiquín con algunos productos ahí que nos sirvan como para los cuidados profilácticos, sobre todo, en las cirugías menores como es las castraciones o las, o los partos, ¿verdad? Estoy hablando de desinflamatorios, estoy hablando de antibióticos, tener ese guante, tener este, los, 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 eh, insumos o artículos que normalmente utilizamos para eso. Tenerlos a mano ahí. Y, y, por último, después el tema de los remanentes. Cuando yo hablo de remanentes, yo me refiero a la gestión de los estiércoles, ¿verdad? Porque esto es, además de que es un requisito, ¿verdad? Eh, por ley, eh, eso también repercute en la sanidad de la granja, no solamente de los animales, sino de las personas que ahí laboran. Entonces, la gestión del estiércoles es importante, es importante la gestión de los remanentes biológicos, como el caso de las placentas y los muertos. Tenemos que tener un plan para descarte de esos remanentes. La siguiente, don Oscar. Ok, la reproducción es el tema de hoy, es parte del tema de hoy también. Es importantísimo igual, ¿verdad? Como podrán entender, la reproducción, pero no podemos tener una celda que nos vaya a producir bien si antes no tenemos una buena genética, si antes no tenemos una buena nutrición. En la reproducción, en términos generales, tiene que ver con la selección y cuidado de reemplazo. La selección, ya vimos algún tema en la parte genética. Tenemos que ver con el tema de la detección de celos, ¿verdad? Para los servicios, ya sea de insimilación artificial o de monta natural. Si hay una celda, sobre todo a las primerizas, que hay que repetir es el celo. Si no llevamos ese control, nos podemos perder 21 días más. Si la celda se nos pone gorda, gastamos concentrado, gastamos. Eso es muy importante, llevar esos registros y llevar ese control. Luego, los cuidados en la gestación, parte y lactancia, que es el tema que casualmente ustedes han priorizado y que el compañero o ingeniero de una chave nos va a hablar ahora. Y luego, cuidados de lechón, esto va a ser una capacitación aparte y algunos otros temas. La que sigue, es la última. Es la última, Manuel. Bueno, para cerrar este tema, lo que yo quería comentarles o poner en contexto es que en esta actividad, todos estos elementos, todos estos conceptos de la administración, conceptos de administración o el manejo del acto, el tema de la alimentación, de la nutrición, de la genética, de la reproducción, son vitales. Tienen que ir juntos, conjuntados, con una sinergia para lograr al final el producto que necesitamos. Esto fue una pincelada, como les digo, repito, para poner en contexto. Más adelante, pues vamos, de acuerdo a la priorización que ustedes hagan, pues vamos a ir tomando estos y otros temas para ir incorporando a las capacitaciones. De mi parte, muchas gracias. Voy a estar aquí pendiente para cualquier pregunta. Muy amable, Manuel. Nada más para hacer un recuento. Ahorita, finalizada la primera intervención por parte de Manuel, tenemos 28 participantes. De nuevo, si tuvieran alguna pregunta para lo atendido por Manuel, lo pueden anotar dentro del chat y cuando lleguemos a la sección de preguntas al final de las presentaciones, las vamos a rescatar y vamos a compartir con todos para poder aclarar la mayor cantidad de posible de preguntas. Ahora continuamos con la intervención del ingeniero Ronald Chávez. Listo, Ronald. Adelante, por favor. Perfecto. Gracias. Primero que todo, saludarlos. Esperando que estén bien en estos tiempos tan difíciles. Y me toca a mí la parte meramente técnica, ¿verdad? Ya le habíamos hecho énfasis en el chat. Igualmente, les di unos tips de ciertos elementos básicos sobre el lechón y la cerda y que ahora vamos a ampliar un poco más. Igualmente, esto es una pincelada y el objetivo básico es que de acá salgan temas más individuales para charlas futuras, concentrarnos en esos temas, ¿verdad? Siguiente, Oscar. Bien, la etapa del parto tenemos un pre o antes del parto, en el parto, después del parto. Siguiente, Oscar. Bien, y a pesar de que vamos a hablar del parto, pues diríamos que es raro porque Ronald empezó hablando de la cerda de reposición o la cerda de reemplazo. En mi experiencia en granja privada, todos los técnicos nos concentramos en la cerda de reemplazo porque los errores o las debilidades de una genética en la línea materna, una vez que es adulta, solo los podemos corregir con la cerda de reemplazo. Y aquí es donde vamos dirigidos nosotros con respecto al manejo de esa cerda para que tenga el mejor parto. Ahí es donde entra ella a trabajar de la mejor manera posible y se involucra, como hablaba Don Manuel, desde la línea genética. Si nos vamos saliendo mucho en cruces muy ramificados de cuatro, cinco, seis razas, creencias y demás, vamos a tener resultados igual, con mucha variabilidad, pues vamos a tratar de irnos, por eso se llama línea, tratando de seguir una línea, un norte, buscar un norte, no tan cambiado. Entonces, antes del parto, vamos a calificar la reemplazo, vamos a ubicar un animal musculoso, un animal con buena conformación ósea y un animal de cabeza pequeño para que aproveche la mayor cantidad de músculo y no sea como las líneas viejas que antes veíamos animales con la cabeza muy grande y de bajo rendimiento, un número adecuado de pezones porque necesitamos amamantar la mayor cantidad de lechones, un buen tamaño de vagina, por cada centímetro de vagina hay ocho, nueve centímetros de útil y eso está relacionado directamente con la capacidad de alojar embriones en el útil. Hay un aspecto que encontramos en granja y cuando estamos capacitando que es que el productor familiar y pequeño se paternaliza mucho con las cerdas de cría y en efecto hay cerdas muy buenas cuyas hijas se transfieren esa calidad en habilidad materna en facilidad de parque y en tamaño de camada pero no podemos decir que porque es hija de la negrita o de la rosita todas las cerdas van a ser así necesitamos hacer esta evaluación antes de meter nuestras cerdas salarios esa selección es muy importante tener una presión alrededor del 50 al 70% de las cerdas de reemplazo bien otro aspecto que hacemos acá es tratar de tener cerdas de reemplazo en grupos en la medida de lo posible porque dependiendo del tamaño de nuestra finca tenemos acá productores de una cerdas de dos cerdas y nos cuesta mucho entrar en esta etapa de sincronización pero podemos apoyarnos en la sincronización natural que es en la pubertad bien otra cosa importante va a ser que la charla está dirigida mucho a la línea natural híbrida que es la F1 George Paul Landers pero no cambia mucho para aquellos productores que han introducido alguna línea animales muy exigentes de muy buena base genética muy modernos pero que tienen que estar acompañados con requerimientos en concentrados un poco más alto de las líneas naturales ¿qué elementos vamos a considerar en la cerdas de reemplazo? vamos a considerar que al menos al menos como mínimo tenga 125 a 130 kilos de peso tres celos regulares hablábamos de llevar el control y que tenga una edad entre 7 y 8 meses de edad la siguiente bien antes del parto vamos a ir determinando la historia individual de la cerdas si es una cerdas primerizas si es una cerdas multíparas o sea que ya tiene varios partos y eso nos da a nosotros un norte en relación al tamaño de la camada que se le ve lo que vulgarmente vemos nosotros como la panza cuál va a ser el pronóstico para ese animal el cruce no es lo mismo cuando ubicamos un semen para un cruce de línea pura que un animal híbrido las líneas puras tienden a ser un poco más delicadas entonces requieren más atención a nivel de parto en los últimos meses de gestación nosotros tenemos que ver un aspecto muy importante y lo vamos a ver en la lámina de la alimentación que es básica que es con respecto a que al finalizar los periodos de gestación en el último mes es cuando le vamos a dar tamaño y peso al hinchumino ok ya tenemos una filmina más adelante sobre este tema y un tema importante que lo vamos a llevar un poquito a votación para los siguientes eventos es el tema de la celta hiper prolífica lo que quiere decir es la celta que tiene camadas muy grandes no se manejan igual son animales que le sobran cerdos le faltan pezones y tenemos los casos de 21 de 23 y arriba de 17 lechones por camada ok entonces para la atención de este tipo de partos ok tenemos que considerar que son partos más prolongados se pueden complicar más de las camadas promedio de 10 a 12 lechones como hay mayor exigencia de lechones se hace más frecuente la mordedura de este pezones por faltantes de leche vamos a tener una gráfica igual que explica el tema de la distribución de la leche conforme aumenta el tamaño de la camada y las cerdas que tienen camadas muy altas igual tienden a adelantarse a 24 horas al cuarto es un aspecto que tenemos que considerar no es regla pero hay un porcentaje de cerdas que ustedes tienen que estar preventivamente sobre ese aspecto el otro detalle es que cuando vamos a alimentar lo vemos en la filmina ahora la cerdas requiere mayores requerimientos por el desgaste que involucra estar amamantando esa cantidad de lechones la siguiente Oscar bien otro aspecto antes del parto y quiero que tal vez hasta la filmina que más jugo le vamos a sacar siguiente Oscar la alimentación debe lograr el desarrollo de las fibras musculares del lechón siguiente el desarrollo de la estructura ósea del lechón siguiente que la cerda siempre esté creciendo van a notar ustedes que una cerda cuando se sirve pesa alrededor de 130 kilos y cuando la cerda cuando se descarta pesa alrededor entre 250 y 280 kilos quiere decir que la cerda sigue creciendo y se gana cerca de 20 kilos por parte siguiente Oscar bien cuando hablamos de sistema inmune saludable el entorno desinfectado el entorno lo más aseado posible le va a permitir al sistema inmune general de las cerdas pero especialmente al útero que es nuestra máquina de fabricación de cerdos tener tono muscular a nivel de útero es importante que no se contamine el útero para no tener fluctuaciones muy fuertes o infecciones por metriles y descargas o desprendimientos en los lechones siguiente Oscar bien cuando vamos a alimentar tenemos que hacer una reducción gradual las cerdas antes del parto no pueden comer llenas no pueden estar con fermento a nivel estomacal puesto que ella para pujar infla el pulmón y no podría movilizar gases y gran cantidad de concentrado a nivel estomacal entonces necesitamos que haya una reducción siete días antes yo voy a empezar a reducir 300 gramos por día hasta ver las características que parto que lo vamos a ver en la sección de parto siguiente Oscar ok no hay una regla total en la alimentación de la cerda pero ustedes pueden consultar cuál es la que se recomienda a nivel del proveedor de concentrados ellos les puede dar una opción pero esta opción califica muy bien tanto para cerdas jóvenes la línea verde como para cerdas adultas la línea roja siguiente Oscar en esta sección señalada con flecha es donde empezamos a hacer un aumento de 2.4 a 2.9 kilos de gestación por día por animal porque aquí vamos a empezar a desarrollar las primeras fibras musculares del lechón siguiente Oscar antes de la segunda flecha ven que hay una depresión en esta sección si la cerda tiene muy buena condición corporal es innecesario manejar cantidades tan fuertes de concentrado hasta 2.9 podemos trabajar entre 2.4 y 2.6 vean que los rangos se marcan así porque depende de cómo esté nuestra cerda después del desquete o cuando es primeriza cerdas delgadas les ayudamos cerdas un poquito gruesitas les vamos a reducir la comida esta segunda flecha lo que indica es el mes del día 90 al día 110 unos 25 días donde vamos a incrementar hasta 3.3 kilogramos de gestación por día ¿por qué? porque aquí ya vamos a darle peso tanto por el hueso como por el músculo en la creación de las segundas fibras musculares siguiente Oscar ok ¿qué sucede acá? tamaño de la camada versus peso del nacimiento noten ustedes que conforme más grande es la camada hay una reducción muy fuerte del peso del nacimiento camadas mayores a 20 lichones los lichones pesan un kilo entre más pequeño sea el cerdo hay más exigencias de calor menos movilidad menos azúcares y menos fuerza esa fuerza en camadas grandes necesitamos tratar de que el lechón llevarlos a amamantar para que la leche a nivel de lactosa que es la grasa que ellos van a utilizar como puente de energía llegue lo más rápido al metabolismo del lechón y él se ponga en movimiento lo más rápido siguiente ok en esta sección cuando vamos a llevar la cerda a par hay un enemigo de los cerdos puesto que el cerdo no suda que es el estrés calórico tenemos dos tipos de estrés uno para la hembra y otro para el lechón instalaciones con alto nivel de calor rayos ultravioleta básicamente techos bajos poca ventilación etcétera normalmente vamos a meter vamos a sacar del confort a la cerda y la vamos a meter en producto nótese en la filmina que la parte de dorzar de la cerda cuando la cerda aumenta su frecuencia respiratoria y aumenta su temperatura dirige más sangre al dorso para irradiar calor sacar calor que a la ubre entonces esta condición permite que haya más sangre en el resto del cuerpo que en producción de leche entonces eso nos reduce la producción de leche es importante que el flujo sanguíneo esté dirigido a la ubre en una cerda que esté en una zona de confort bastante buena en el caso del lechón aumenta básicamente la frecuencia respiratoria disminuye las reservas corporales porque el animal se desgasta mucho más disminuye el consumo y afecta mucho el crecimiento entonces vamos a tener pesos al destete muy bajos porque el animal pierde mucha energía y mucho peso tratando de regular la temperatura por tanto siguiente Oscar ok cuando voy a preparar la cerda a nivel de instalaciones reviso primero la lista de partos para asegurarme que ningún animal se me quede en la estación segundo las unidades de parte para ver si coinciden con la cantidad de celdas que estoy dispuesto a meter tercero desinfecto cinco días antes mañana y tarde con gota de bajo volumen y preparo la cama hay sistemas elevados que no usan cama y hay sistemas en piso que usan cama tengan mucho cuidado a la hora de trabajar las camas que no estén húmedas que no estén almacenadas sin desinfectar porque podemos llevar bacterias que entran por el ombligo de lechón y nos provocan los problemas de artritis muy comunes en las articulaciones de los lechones o reducimos el consumo de la cerda porque la cerda se empiedra porque el útero de ella queda expuesto y la contaminación más bien la estamos depositando en la cama donde ella se va a acostar entonces curar la cama y revisar muy bien la cama para tenerla preparada antes de su parte estas camas en lechones si están contaminadas provocan diarreas en lechones intoxicaciones porque a veces se usa viruta de árboles que son tóxicos reacciones alérgicas en las cerdas o en los lechones y las camas húmedas aumentan el estrés calórico porque hay un aumento muy fuerte de la humedad en el ambiente entonces a la cerda se le dificulta respirar y es el mecanismo que utiliza el cerdo para regularse siguiente aquí es importante en la parte ya de la atención del parque y esta gráfica lo que les permite muchachos es determinar o adivinar cuántos cerdos va a tener la cerda es importante tener esta relación porque como vemos acá esa cantidad de lechones que estamos esperando nos permite a nosotros tener una relación de si el tiempo del parto va bien o si faltan animales lo primero que hay que hacer entonces introducción de la hembra cinco días antes del parque en casos de los productores que sincronizan van a tener un día para sincronización y otro día para desencadenar el parque la idea de la sincronización del parque que usted pueda asistir el parque cuando vamos a atender el parque y ya proyectamos cuántos lechones va a tener en ese momento yo aprovecho para varias prácticas una es una revisión de pezones porque pudo haber perdido pezones majados o rojos revisar otra vez la historia individual del asiento para ver cuál es la capacidad de él revisar la calefacción de los lechones porque la temperatura del lechón aumenta el nivel del parque y que la zona de confort ya una vez que voy a atender el parque esté completamente listo siguiente ok esa entrada de ese medio cilindro rojo lo que nos ubica es que si vemos las cerdas desde desde arriba cuando la panza es muy prominente o sea que se sale entre la oreja y el jamón de la cerda por eso está la laminita en círculo en el medio las camadas son muy numerosas normalmente mayor a 12 igualmente cuando ustedes no encuentran este prominente la panza siguiente Oscar en el caso de la cerda es una cerda y no hay panza recta las camadas van a ser menores de 7 siguiente Oscar en el caso 5 van a notar una cerda con condición 5 a nivel corporal pero es un ejemplo que tomé para que noten cuando a nivel de panza es del bravo hacia la cabeza es muy grande las camadas son mayores entre 12 y 13 lechones hasta 21 animales siguiente bien meramente ya en la parte cuando vamos a atender el parque los eventos comunes en la cerda es haciendo la cama la cerda responde a estímulos de ubre principalmente cuando tratamos de ver si hay leche y leche que pringue o gota de leche aumenta la temperatura corporal la cerda se agita asume una postura de parto acostada y la presencia de leche de chorros nos indica que entre una y seis horas después vamos a tener el primer lechón siguiente Oscar este es un video para que tengan ustedes un ejemplo de una pariera en piso suspendido ya con el animal introducido ok como podemos ver a nivel de de infraestructura la idea es que la pariera esté lo más saciada posible y ya con el animal dispuesto para el parque siguiente Oscar ok entonces en la atención del parto la cerda expulsa las lecciones en intervalos de 15 a 20 minutos los partos mayores de 2.5 horas ya requieren de atención homogeneice las camadas entre partos cuando tenemos partos sincronizados y aquí hablábamos de cargar las cerdas de reemplazo de grupo recuerdan verdad es por eso porque a la hora del parto yo puedo entregar lechones o donar lechones selle los pezones que estén rajados o maltratados o que no van a producir leche de manera que los lechones de bajo peso como son desplazados no se ceñan en un pezón que no produce leche y colecte calostro ¿qué es esto? suena como agarrarlo de la refri pero no en la práctica hay que ordeñar a la cerda y se pueden sacar entre 240 y 350 cc va a depender mucho de la disposición de la cerda en ese momento la edad de la cerda a nivel de partos y la producción de leche entonces esa leche la podemos almacenar congelada en bolsitas para partos difíciles o malos a futuro o la podemos dar a los lechones más pequeños o a todos los cerdos en general cuando la camada es pequeña le damos a todo y cuando la camada es muy grande tratamos de alimentar los cerdos del lechón 7 hacia el lechón último porque son los que menos palostro consumen siguiente Oscar ok en esta parte es muy importante primero activar toda la ubre cuando nosotros hemos tenido el par las cerdas primerizas es importante que ojalá exista un lechón por cada pezón porque esa ubre se va a activar porque vienen partos futuros y la idea es que esa ubre esté trabajando durante toda la vida de la cerda tomen la temperatura corporal de la cerda de esa manera ustedes pueden ver cómo va la evolución postparto del animal o si va a entrar en crisis o si el animal va a entrar en consumo y va a ser vía normal ok la alimentación y para eso es esta gráfica tiene que ser gradual los cinco primeros días siguiente Oscar los cinco primeros días y aquí hago énfasis en que el color amarillo es este la alimentación disculpen el color amarillo es la producción de leche y el color morado es este los consumos de concentrado noten que vamos a ir poco a poco alimentando las cerdas y vamos a liberar las cerdas alrededor del día cinco cerdas con apetitos muy fuertes podemos liberarlas a partir del día tres vamos a encontrar consumos máximos de hasta ocho kilos y aquí les voy a pedir que las cerdas que consumen muy bien no se extrañen si al día siguiente reducen el consumo es porque ellas están satisfechos ¿verdad? entonces no es que van a consumir ocho kilos todos los días siempre van a estar alternadas cinco ocho cinco ocho por ahí se van a ir ellas en ese comportamiento de consumo siguiente Oscar ok importante cuando el lechón nace no jale el ombligo porque el problema es que puede el anillo inguinal se puede abrir y el problema es que ese ese anillo deja pasar las vísceras y vamos a tener problemas de hernia ok entonces se toma el ombligo y se jala para poder retirar al lechón y manipularlo realice una respiración de lechón porque puede tener flema a nivel de las vías respiratorias o puede venir preasfixiado y el lechón hay que colocarlo boca abajo para tratar de que la flema siempre salga estimule a nivel de costillas a nivel dorsal como frotando el lechón para que haya más circulación es importante cuando nace el primer lechón ustedes pueden llevar el lechón para ver la interpretación de la madre con respecto a agresividad si ella lo recibe bien vamos a tener un desempeño del par con calma la bajada de la leche y eso es un punto importante dura aproximadamente cuando los lechones empiezan a succionar la leche 15 segundos entonces cerdas que duren menos de eso pueden entrar en problemas de producción de leche y cerdas mayores de 15 segundos nos pueden dar indicios de que la producción de leche va a ser muy buena utilice un balde para medir los volúmenes de placenta si hablábamos de que podemos estar siguiendo a la cerda para ver cuál es el comportamiento del parto pues en camadas grandes vamos a suponer que va a ser un volumen mayor de placenta en el bar siguiente Ronald perdón cinco minutos gracias atención del parto bien voy terminando acá ya muchachos a nivel de adopciones y donaciones en el parto cuando tenemos partos para recibir camadas numerosas con camadas bajas es importante hacer una revisión previa de producción de leche en ambos animales agarrar la historia individual para ver cuáles son las capacidades de adopción y de donación esta filmina acá la coloqué porque me han preguntado qué hago si la cerda se muere o si hay problemas de secado de leche hay una técnica en la cual se destetan cerdas tempranas a 15 días se trasladan lechones de 5 días a 15 días y la camada donde hubo la muerte o donde está el problema se traslada a la cerda de 5 días ok es importante que en esos procesos ustedes mezclen los lechones 30 minutos antes para que el dolor la cerda no extrañe o extrañe lo menor posible a la cerda siguiente ok lo que les estaba hablando prácticamente ahora los lechones donados bajo la técnica deben ser destetados en forma temprana lo que les hablábamos de retirarlos al día 15 y una parte importante es que pueden medicar con 0.25 a los animales que ustedes vean más resentidos en ese proceso es para que la infección secundaria no les dé chance a ellos a implementarse con respecto a la nueva madre y al nuevo ambiente del entorno ahora siguiente ok bien este es un cierre de la fotografía y eso es lo que esperaríamos en un postparto un parto terminado una ubre limpia voluminosa con lechones de pelo brillante y de color rosado en zona de confort tanto la cerda como la de para mí ha sido un placer y les recalco quedamos atentos a cualquier observación para incluirlo en charlas futuras solamente perfecto ronald muy amable gracias nada más regálame un momento para verificar que no haya nadie esperando ingresar tenemos 27 personas ahorita participando de la actividad y recordarle a los participantes que por favor y si tienen alguna pregunta la pueden ir anotando en el chat y a la hora de hacer la intervención de preguntas y respuestas vamos a procurar atender unas dos o tres preguntas por expositor o de acuerdo a lo que hayan preguntado también anotar ya sea un correo electrónico o algún teléfono celular para eventualmente poder atender aquellas preguntas que no podamos abarcar en esta sección ahora los voy a dejar con la presentación de don Jorge Morales don Jorge si me escuchan perfectamente don Jorge ok entonces estamos listos adelante adelante por favor bueno buenos días a todos mi nombre es Jorge Morales yo trabajo para el INTA principalmente en alimentación de ganado bovino no soy especialista en alimentación de cerdos a raíz de mi trabajo va a dar la redundancia con la raíz de yuca en alimentación de bovinos he sido invitado de Batista y de Ronald para apoyarlos un poco en materia de alimentación esa es mi participación en el proyecto de cerdos por lo tanto cualquier pregunta en la materia que habló Batista y Ronald reproducción genética manejo etcétera deberá ser dirigida a ellos yo exclusivamente atenderé lo que competa a mi presentación en este momento tampoco soy veterinario para que lo sepan para que hagan sus preguntas acorde con la presentación eso es lo que yo quería primeramente que nada aclarar y empecemos con el tema que tenemos hoy ahí tenemos una lámina que nos indica que vamos a hablar de las yucas amargas para la alimentación animal recordemos algo importante las yucas amargas son exclusivamente para animales son superproductoras ahí ven el tamaño de estas raíces y está considerada como el alimento del presente y el futuro para alimentación en el caso de la yuca dulce para humanos y en el caso de la yuca amarga para animales la siguiente vamos a empezar diciendo que lo que pretendemos con el trabajo en yucas amargas es poder sustituir así de simple maíz amarillo que ustedes saben es importado totalmente a este país principalmente a los Estados Unidos dependemos de él en ganado o leche un poco menos pero en cerdos y aves tenemos una dependencia total y por ahí dice la FAO que los países deberían tener dietas sostenibles para sus animales ¿qué quiere decir eso? que ojalá pudieran producir la mayor parte de sus alimentos para que no dependan del todo porque en crisis quizá como la que vivimos hoy en crisis como la que vivimos en el 2008 donde los Estados Unidos bueno además de que había una relación económica los Estados Unidos empezaron a usar el maíz amarillo para alcohol de biocombustibles y hubo un incremento de precios hubo un temor al desabasto que harían los sistemas de producción como el de cerdos y aves que dependen totalmente del maíz amarillo importado en caso de que hubiera un problema de estos ojalá que no ocurra así pero si debemos prepararnos y la yuca amarga podría ser el alimento que pueda resolver ese problema lo que dijo al principio Manuel Batista también tienen que considerarlo la alimentación no va a resolver el problema de la producción va a resolver parte del problema el sistema de producción es un sistema que tiene componentes claves como el batista manejo la reproducción la genética la salud animal hay que atenderlos integralmente de lo contrario no salimos adelante con la actividad la siguiente vean vamos a ver vamos a hacer la pregunta para ir guiándonos en el tema la pregunta que hacemos es ¿por qué importamos el maíz amarillo? son aproximadamente 700 mil toneladas al año que se importan en este país eso es un montón de maíz amarillo dependiendo del precio van de 140 millones de dólares y 200 millones de dólares al año que este país tiene que pagar por eso de alguna manera yo lo llamo que estamos maquilando carne leche huevos cerdo porque estamos produciendo base de una una materia prima de afuera vean esto la producción en los Estados Unidos es de aproximadamente 8 a 10 toneladas por hectárea el maíz amarillo en ese país yo agarré para Costa Rica la mejor producción que hay que es de 3 a 4 toneladas por hectárea cuando se hacen las cosas bien en el lugar exacto pero normalmente son 2 toneladas por hectárea imagínense que el precio que nos venden el maíz amarillo de los Estados Unidos son 200 dólares por tonelada bajo la producción que tenemos nosotros no solo necesitaríamos 200 mil hectáreas para producir ese maíz a ese tonelaje que es el máximo que yo escogí para Costa Rica los Estados Unidos con 78 mil nos venden todo ese maíz amarillo y entonces por lo tanto el maíz amarillo si nosotros lo cogiéramos tendría el doble de precio obviamente no podemos producir el maíz amarillo que necesitan nuestros sistemas de producción la siguiente este es el comportamiento desde 2010 al 2020 del precio internacional del maíz amarillo del maíz amarillo que se usa en Costa Rica dependiendo de la época ahí en el 2012 hubo una sequía a baja maicera en los Estados Unidos el precio se fue a 300 dólares en aquella época del biocombustible en el 2007 anduvo en 333 dólares y a partir del 2014 los precios son bajos 166 dólares 144 dólares son como 84 colones el kilo como no vamos a usar el maíz amarillo es súper barato nos dan súper barato no sólo por las altas producciones en los Estados Unidos sino porque ellos tienen también subsidios a la producción en el momento que tienen los subsidios también es otro peligro pero bueno hay que usarlo mientras sea barato es barato hay que usarlo pero tenemos que tener algunas opciones para poder defendernos de cualquier situación que ocurra que nos corte el abasto del maíz amarillo dice en los los informes de los productores de cerdos que más o menos la alimentación anda entre el 50 y el 85% de los costes de toda la actividad y en esas dietas el 61% es maíz en esas dietas imagínense qué vamos a hacer con eso el maíz es pura energía es almidón son carbohidratos de alto valor energético si el maíz está así de barato y hay una focalización a bajar costos necesitamos bajar costos en todas las actividades pecuarias y particularmente en cerdos para poder competir en este mundo que no está tan difícil cómo bajar costos si es en la alimentación donde podemos bajar costos y resulta que el maíz amarillo la principal fuente de esos alimentos está súper barato qué hacemos para bajar costos bueno sigamos vamos a dar el primer toque de la yuca amarga para que vean qué papel jugaría la yuca amarga en la producción del cerdo a ver qué es lo que hemos hecho qué podemos observar hacia el futuro el maíz amarillo y la yuca son básicamente materias primas con similar concentración de energía digestiva para bovinos en este caso ahí es suficiente para bovinos en el cerdo se tiene más más energía que el propio concentrado lo que pasa con la yuca es que es muy baja en proteína 9% el maíz y 3% la yuca pero es una fuente tremenda de energía digestible que podría utilizar este país y ahora vamos a ver por qué además de eso vamos la siguiente vean esto nosotros tenemos mapeado el país en términos de producción de la yuca hay 4 yucas variedades de yuca amarga la INTA 2 INTA 1 INTA 4 INTA 3 estos valores son particularmente un reciente ensayo que se hizo de producción en Turrubares ahora en marzo vean las producciones de yuca fresca 53 toneladas el INTA 2 64 el INTA 1 46 el INTA 4 el INTA 3 45 ¿cuál es la producción de maíz en los Estados Unidos? 10 toneladas de almidón nosotros doblamos triplicamos y quintuplicamos la producción de almidón en este país envase Z convertido para hacerlo más comparable 20 toneladas de INTA 2 18 15 14 sobre 8500 del maíz amarillo en los Estados Unidos y para terminar a ser más clara en términos de almidón estamos hablando que el maíz amarillo convertido a almidón son aproximadamente 6.5 toneladas y en Costa Rica producimos de 12 a 17 toneladas y más aún ¿cuánto significa eso una energía digestible? son 25 mil 24 mil 700 megacalorías de energía digestible en el maíz y nosotros decimos hasta 75 mil creo que no hay duda de que tenemos un cultivo una materia prima que podría tener un potencial para salvarnos de cualquier dependencia y empezar a usarla la siguiente ¿qué es lo que queremos? entonces ¿cuáles serían las opciones que tenemos? nosotros tenemos dos opciones opción como harina u opción como ensilaje y ahorita les digo por qué siguiente el objetivo de nuestra vez entonces es la siguiente sustituir el maíz amarillo eventualmente por los pesos no vamos a poder sustituirlo todo pero vamos a tener una opción en Costa Rica la siguiente empezamos con la opción harina el INTA ha hecho una fuerza enorme montó una planta en la sección de experimentar los diamantes hemos trabajado en producción de harina en grandes cantidades desgraciadamente lo podemos hacer pero bajo las condiciones nuestras el tópico húmedo tenemos que secar con gases y este es el resultado rapidito de lo que hemos logrado hasta la fecha siguiente allá abajito pueden ver nos dice total costo de producción de la harina integral de yuca integral porque lleva todo y casca se puede aprovechar todo dice el total de costo de producción por toneladas son 301 mil kilos arriba en 301 colones no somos competitivos si el maíz están en 84 colones puesto en el puerto puerto americano aquí puede salir no sé 100 120 no competimos no competimos pero estamos traslados hicimos un movimiento hacia el pacífico seco no nos llevamos la planta pero fuimos a producir allá y fuimos a secar allá etcétera hicimos una aproximación en la estructura costo si podemos llegar a 200 colones o sea aún como harina hay una esperanza pero bueno ahí vamos a dejar la harina porque por lo pronto no nos ayuda a competir con el maíz amarillo siguiente sin embargo sin embargo hicimos una prueba para demostrarnos aquí en Costa Rica el potencial que tiene la harina yuca don Alejandro González en la fábrica del Coyol nos hizo el servicio nosotros le dimos la harina yuca y nos le dimos las dietas que queríamos y nos metió nos sacó maíz en las dietas y nos metió el 15% 80% y 45% que lo pueden ver ahí abajo yuca harina raíces es el porcentaje de sustitución que se hizo en maíz amarillo ahí se ven el maíz en grano también como bajó el porcentaje ya esto está probado en el mundo no es descubrimiento nuestro ahí están las medias los promedios de los cerdos en los cuatro tratamientos no hubieron diferencias se puede sustituir perfectamente ni en ganancia de peso pues abajo 1.26 1.27 1.31 1.23 no hubieron diferencias significativas en el efecto de cambiar la harina yuca por maíz y dependiendo de la fase fisiológica del animal podemos hasta utilizar más esto está comprobado el problema es que ahorita ni saquemos datos económicos porque salimos perdiendo ¿verdad? está muy barato el maíz 100 pero ahí está pendiente eso la siguiente ahora entonces vámonos a la otra opción el encilaje nosotros no podemos perder la oportunidad de ese potencial de energía que tiene la harina nos movimos en este caso bueno no podemos ahorita estamos trabajando siempre en la harina yuca viendo a ver cuando podemos salir adelante esperando también que en algún momento sea necesario utilizar ahí está ahí está la planta vamos a usar ahora el encilaje es la otra opción y tiene también las características de que si la muy fácil y que tiene un costo mucho menor porque aquí no estamos metiendo energía simplemente picamos y guardamos la siguiente tenemos mateado el país que es muy importante de los costos de producción de la yuca porque en alimentación animal si hay algo necesario es que los costos sean muy bajos para poder competir no se puede usar la yuca dulce la yuca dulce tiene un valor para humanos obviamente además de que la yuca amarga ahorita les cuento la característica que tiene porque no vamos a usarla en humanos ok tenemos mapeado el país dependiendo el tonelaje que hay en diferentes lugares del país lo tenemos mapeado va desde 48 colones a 26 colones el kilo de la yuca depende del manejo depende de la variedad depende del lugar que estés suena que está podemos alcanzar precios bastante competitivos en términos de el costo de la yuca pues siguiente en términos de el costo estimado por lugar lo tenemos también las barras azules son los rendimientos de la yuca en diferentes lugares que ustedes pueden ver hay Guasimo Pocosí Cañas hasta Zaratequí Montelimar etcétera etcétera ahí están a ver los tonelajes principalmente en el Pacífico seco principalmente los tonelajes son altos 24 toneladas vean los precios aproximados estimados con base a un estudio de costo que hicimos los precios entre más producción menor el precio del kilo de yuca de yuca fresca es importante saberlo porque si podemos producirlo en muchos lugares siguiente tenemos también el costo estimado del kilo de almidón por localidad igual simplemente se convierte y ahí ustedes pueden ver las producciones de almidón por tonelada por hectárea en diferentes lugares desde 8 hasta 28 toneladas de almidón y por lo tanto los precios también se lo dan de 173 el kilo de almidón a 75 colores es realmente impresionante esta planta la siguiente esta es la característica que quería hablarles de por qué tenemos que tener cuidado con la raíz de yuca amarga resulta ser que todas las yucas tienen un tóxico natural que se llama ácido cianídrico igual a yuca dulce pero la yuca dulce se maneja alrededor de 100 partes por millón tómenlo como una medida no traten de explicarse que es 100 partes por millón es siempre una medida y la yuca amarga anda de sus 400 500 a 600 partes por millón son 5 veces más el contenido ácido cianídrico tanto la harina como el ensilado son necesarios para bajar los contenidos de ácido cianídrico a niveles como los de la yuca dulce eso ya está comprobado en harina y nosotros lo comprobamos en ensilaje de yuca necesitamos 60 días de ensilado para garantizar que bajamos de los 400 partes por millón que tenían estas yucas comparadas con las 77 de la valencia a niveles de 55 o de 50 partes por millón ahí podemos usarlo tranquilamente el ensilado requiere un mínimo de 60 días de duración para utilizar eso tienen que tenerlo bien claro ese es uno de los cuidados que hay que tener siguiendo si me hace el favor para que vean la simpleza y tal vez ahí no es la mejor video me le da un clic por favor al video Oscar es simplemente picar es simplemente picar ahí tuvimos que correr a hacer ese hueco con el sol y poner demasiado plástico eso no me gusta pero bueno estamos empezando con la tecnología por eso ya la tenemos en muchos lugares con mucha gente porque la práctica es la que nos va a permitir a nosotros ir más rápido si nosotros exclusivamente como gente seguimos investigando no vamos a ir más rápido tenemos que entregar al productor el productor con su experiencia con su sabiduría va a lograr adaptar condiciones prácticas todo esto pero es facilísimo cualquier picadora de pasta cualquiera que usted sea simplemente la guarde y ella se ensila perfectamente con todo y agua con toda humedad el líquido tiene montones de almidado entonces este para que ustedes tengan el conocimiento de que se ensila fácilmente la siguiente ok yo digo que hay dos ciclos virtuosos así como dijo Batista que hay que planificar en todo en este caso de la yuca marga hay que tener un suministro permanente de ensilaje si vamos a sustituir maíz bueno o en el caso del maíz concentrado es tan fácil de echarlo y ustedes lo tienen permanentemente si ustedes van a usar el ensilaje de yuca un día sí y un día no no es parte del sistema entonces hay dos ciclos virtuosos para el suministro permanente de ensilaje de yuca uno que llamamos la siembra cosecha siembra yo siembro cosecho y tengo que volver a sembrar ese es un ciclo número uno planifico la primera vez ya después es rutina todo se hace rutina una vez que yo lo planifico la primera vez y el siguiente es el del procesamiento de la ensilaje yo voy a picar la yuca que la puedo meter en bolsa la puedo meter en un hueco como vimos antes en ensayones plásticos que son fantásticos por la duración que tienen y lo bien que queda en el ensilaje ahí tapado y luego el suministro y otra vez para el ciclo estos son los dos digamos ciclos virtuosos que llamo yo me le dan clic por favor a los cerdos para que los dejan comiendo esa es una filmación de Batista uno de los primeros días que empezamos a ver si los animales la consumían bien y los animalitos se volvieron locos con el ensilaje claro que hay que tener otro cuidado ahí también son las cantidades nosotros no no conocemos bien cuánto hay que dar por ejemplo los rumiantes máximo 5 o 6 kilos y no crea problemas digestivos sobre todo en el ensilaje en el ensilaje no hay tanto problema pero bueno eso en cerdos no lo sabíamos el caso es que si lo consumen bien estos animales y cualquier otro animal lo consumen ok vamos entonces a pasar a la siguiente ok esta es la pruebita que hicimos recientemente el año pasado para ver que pasaba con el ensilaje yuca en cerdos no sabíamos nada no sabíamos nada más que lo de la guina que si lo consumían bien en este caso era otro proceso entonces abrimos dos lotes de cerdos dos lotes un lote con cuatro grupos con cuatro animales y otro lote con cuatro grupos cuatro animales cada uno iniciamos con el grupo el lote uno que es ese tiene el grupo uno dos tres cuatro a esos animales a ojo a puro ojo que no es el clínico ahí lo que pudimos decidimos en base seca darle quitarle al cien por ciento de la dieta convencional le pusimos y le quitamos respectivamente en términos de concentrado dieciocho por ciento le pusimos de ensilaje treinta y cinco por ciento y cuarenta y cinco por ciento que eso es bastante a ver qué pasaba esos animales en inicio y desarrollo tuvieron esas dietas el segundo grupo que estaba bajo el lote cinco, seis, siete, ocho dijimos no ustedes se tienen caditos ahí todavía no estaban agrupados los teníamos en dos corrales y a ustedes les vamos a dar al mismo tiempo eran contemporáneos a los otros animales y al mismo perfil genético el cien por ciento como rutinariamente se alimentan en la estación al cien por ciento eran contemporáneos cuando finalizó la etapa ya de desarrollo los animales del lote uno fueron metidos y dicen ya ustedes descansen vamos a darles a ustedes lo que rutinariamente se le da actualmente en Costa Rica a un animal en el bosque los pasamos otra vez al cien por ciento de alimentación convencional y a los que venían muy tranquilitos allá con el concentrado no ustedes aquí paran porque vamos a darles también ensilaje yuca aquí en aras de cubrir diferentes proporciones no conocíamos nada en cerdos vamos a tratarlos por si acaso y de una vez aprender montones solo le vamos a dar el 7 el 15 el 27 por ciento si ven menos porcentaje de ensilaje yuca a estos animales este es el trabajo que hicimos el año pasado que tiene un montón de datos y un montón de información pero que nos va a permitir más que llegar a conclusiones muy determinantes a futuros manejos en la alimentación animal con yuca pero nos deja una gran esperanza veamos la siguiente vamos a empezar con el primer trick ahí para decirles que vamos a empezar con cerdos alimentados en la fase de inicio y desarrollo siendo concentrado con ensilaje yuca magra lote 1 siguiente ok ahí estos animales cuando terminaron con esos porcentajes de ensilaje en su dieta tenían los siguientes pesos al final del desarrollo 51.7 kilos los que estaban en alimentación convencional y así sucesivamente hasta abajo vean los 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 pesos de estos animales la alimentación obviamente se vino en términos de costos abajo de 48 mil que costó ese ese periodo de alimentación de los animales en dieta convencional pasamos a 21 mil ahí tal vez no vemos nada más que positivo que se bajó el costo siguiente ahí están en base fresca lo que significaba para que tienen una idea qué es lo que estaban haciendo los animales casi 2 kilos consumían en promedio durante esas dos fases los animales los siguientes animales que tenían ensilaje yuca consumían 0.9 kilos de concentrado y punto casi 0.6 50 kilos de este de ensilaje de yuca ya es en base fresca y ahí está taco a taco en el tercero y un poquito más en la siguiente estas fueron las dietas que representan siguiente de click que representan el 18 35 45% en base seca de la dieta siguiente ahora sí estos animalitos les vamos a decir ustedes me van a pasar ahora a engorde con dieta tradicional sin ensilaje yuca y esto fue lo que pasó siguiente ahí nos está tapando bueno ahí vamos más o menos a ver démosle démosle un flechazo que hay por ahí Oscar ahí hay una es es todos esos animales entraron con 3 kilos de concentrado en esta etapa de engorde los costos de eso fueron de 28 mil en ese periodo para los animales que venían en dieta convencional que si vieron en dieta convencional ahí costó 28 mil pero vean los siguientes animales consumieron mucho más como que tenían hambre consumieron hasta 38 mil casi 39 mil colones en ese periodo el costo final sumando el periodo anterior con ensilaje y este siempre fue favorable a las dietas con ensilaje yuca esa diferencia representó en costos un 9% para la dieta con menor ensilaje 12% y 16% en economía de esos animales que tuvieron con ensilaje yuca una economía perdón y estos son los que están en la en la en la en la en la columna dice que 3 kilos de concentrado por peso y ahí está el peso final vean los pesos finales de esos animales 99.5 kilos el animal que continuó con su dieta convencional 94.8 93.10 yo le voy a marcar le voy a tirar hasta que me marque dos veces ahí porque eso creo que se llama Oscar damele dos veces peso compensatorio o algo parecido los animales casi casi se recuperaron de ese peso que venían de la dieta anterior eso es interesante esos pesos ahí está ajustado por tiempo si es cierto que algunos animales duraron hasta 15 20 días más para salir pero está ajustado esos pesos a eso y está ajustado el consumo de alimento también representó en ese caso esas ventajas de que hay hay posgueras y esperanza de que haya una economía porque recuerde que aquí estamos quitando una materia prima que está balanceada a una materia prima que es una energía nos falta más trabajo y por eso queremos entregarlo a técnicos profesionales y productores porque falta trabajo ¿qué pasaría si yo hubiera balanceado es como balanceamos en el caso de la harina de yuca taco a taco si esa harina fuera más barata hubiéramos ganado pero no era más barata aquí estamos haciendo cambiando una parte del alimento que está balanceado a una parte que es energía solo con el ánimo de conocer que iba a pasar pero probablemente mejoremos un poco estos datos pero sin embargo hay una esperanza que podemos bajar costos ¿qué pasó con el costo por animal? siguiente Oscar bueno ahí están los días que duraron los animales 77 días en la primera etapa con una edad de 94 días y 24 a 88 días en la siguiente vamos a la siguiente vean ahí también el costo parcial en pie cuando le apuntamos el costo a los animales en la etapa de de inicio a engorde en toda la etapa estos fueron los costos los animales que estuvieron solo en concentrado tuvieron costo del kilo de 865 colones y los otros animales tuvieron también un precio menor algo ganamos algo ganamos y hay una inversión menor que nos da una esperanza de poder hacer algo más y tratar de afinar la punta lápiz para lograr que esta materia firma que ya se puede usar podamos utilizarla con más propiedad en los próximos meses siguiente ok vamos a darle al siguiente esta es la parte del grupo 1 lote 1 vamos con el lote 2 los que venían muy bonitos ahí nosotros fácilmente entregándole el concentrado vamos a ver qué pasó la siguiente igual esos animales consumieron en promedio 2.17 kilos por animal durante esta etapa primera de inicio y desarrollo siguiente eran 16 animales que llegaron a un peso de 73.5 kilos y esa alimentación costó por animal 52.416 esa primera etapa vamos a ver qué pasó cuando los metimos a concentrar a silaje yuca siguiente es un número también igual 77 días y le dijimos a estos señores hasta aquí se acabó su día feliz si es que se podía llamar así vamos a entrarle con silaje yuca vamos ok aquí esas son las envases frescas las cantidades que dimos veníamos con 3 kilos digamos con 3 kilos de concentrado y empezamos a bajar más o menos .5 kilos a cada uno de ellos hasta que empatamos mitad y mitad eso en base fresca para que tengan una idea de las cantidades que usamos más o menos de medio kilo a kilo y medio de silaje yuca fresco siguiente ahora necesitan las proporciones que son menores que dijimos antes eso es el 7 14 al 26% en base seca siguiente dele dele otra vez ok el peso final de los animales después bajo esas condiciones 100 kilos prácticamente el peso final de los animales que estuvieron siempre inconexados los que metimos el medio kilo de silaje yuca llegaron un poquito más alto los animales siguientes con 14 26% en base seca vean los pesos que lograron bastante interesante no se afectaron tanto pero vean los precios de las dietas de 25 mil en ese periodo de engorde a 19 mil pesos hubo también una ganancia tal vez no tan grande pero ganancia al fin y al cabo que nos puede permitir mejorar la competitividad y la rentabilidad no se si está por ahí no se ve no se ve ahí está la rentabilidad los martitos las fotografías no se si lo ve la más gente nuestras fotografías no nos dejan ver este eso pero hay un porcentaje mucho menor en precio en utilidad digamos así que el anterior pero si hay una utilidad todavía interesante y veamos el siguiente en términos de costos en ese periodo por pie el costo de pie del animal en engorde mil pesos pues de hecho mil pesos el animal que estuvo siempre en granos y ahí estuvieron particularmente digamos el de más bajo precio 756 con el kilo en pie los animales que estuvieron en la dieta de 26% nos parece aquí que ahí podemos aumentar y probar un poco más de porcentaje de densidad en yuca y balanceado probablemente logremos también algunos resultados interesantes que eso hay que hacerlo a futuro por eso yo invito a técnicos y más profesionales a que nos ayuden porque nosotros solitos vamos muy lentos pero si a la vez estamos participando los productores y técnicos podemos llegar a tener esta materia prima ya en su nacional ok vamos a la siguiente el tiempo ya casi se metaba para decir las siguientes conclusiones que la yuca es una fuente de energía para la producción animal y está probado el mundo no es invento nuestro que la yuca amarga es un cultivo de gran potencial para la producción de energía que requiere los sistemas de producción porcina y otros y sabemos producir yuca y produce a montones ya lo vimos su transformación en adinocinaje permite controlar su alto contenido de ácido oceanídrico además de que facilita su manejo en la fin ¿qué quería decir eso? que nosotros no tenemos que estar cosechando y yo también mencioné así como se hace como forrajes hagamos encilaje durante un periodo de tiempo seis meses y otros seis meses estamos tranquilos volvemos a acercar y vamos a tener siempre disponibilidad es más fácil manejarlo así desde el punto de vista de facilidad de manejo y competitividad su uso en forma de encilaje es el procedimiento económicamente más viable de hoy en forma de encilaje porque la harina todavía no tenemos los digamos el valor el costo de ellos aporteado el encilaje de yuca amarga es muy apropiado para sistemas rurales de producción no todos los sistemas actuales en caso de cerdo lo sabemos están en la maceta central muchos están con su sistema estabulado lo ideal son aquellas áreas rurales que tengan capacidad de producir su propia yuca planificar para tener todo el año sin embargo estoy seguro que también al ponerlo en manos de todo el mundo con más experiencia de estudios podría ser que encuentre la mayoría de pastos y sistemas de producción más significados porque también pueden utilizar eso el sistema de diamantes lo utilizamos el sistema digamos estabulado porque ahí tenemos tierra para producir las bases de su producción procesamiento y eso están ya disponibles ya se produjeron ahora requiere el concurso de instituciones técnicos productores y políticas públicas que den el acabado final para que los beneficios se reflejen pronto en rentabilidad y competitividad del sector por sí esa es mi finalización pero quiero que me pase las dos siguientes muy rápidamente para presentarles las yucas aquí están las cuatro yucas que estamos utilizando la INTA 1 INTA 2 INTA 3 INTA 4 con sus características de producción unas producen más en un lugar otras más en otro lugar son altamente productivas la primera INTA 1 la llamamos pensiolo morado porque ella tiene como la señorita que es el pensiolito morado se conoce muy muy fácilmente también por el color de la cáscara de la yuca la amarga linda tiene un café precioso ese INTA 2 es muy linda y muy productiva esta que la llamamos la amarga zanahoria parece una zanahoria pero es muy buena también la INTA 3 la cáscara rosa porque es la única si me pasa la siguiente la siguiente esta es la única que se parece a las yucas dulces en esas fotos a la mano derecha están la señorita y la valencia que tienen la cáscara rosada si ustedes se fijan en las 4 que están a un lado a la lado izquierdo las yucas amargas son de cáscara blanca le quitan el pensiolito ahí de la cáscara y aparece eso solo la INTA 4 por eso la llamamos rosadita es la que tienen para recordar es que tiene la cáscara un poquitico rosada pero básicamente se puede reconocer tanto en la planta como una raíz esto lo decimos por lo siguiente Costa Rica tiene un potencial enorme desde hace años como productor mundial de yuca dulce en el mundo fue el primero y ahora no es el primero pero es uno más importante nosotros no podemos echar a perder ese negocio metiendo yuca amarga que es de alta producción y además comercialmente no tiene el prototipo pero para procesos de precongelado etcétera algunos lo usaron y eso puede comprometer el futuro de un negocio que tiene Costa Rica pero también el futuro de alguna persona que la no la maneje no la maneje podría llegar a intoxicarse como ha pasado en Venezuela en realidad han habido muertes por utilizar la palimentación humana básicamente esta es mi presentación no sé si hay alguna más ahí para que le explique no me acuerdo si no lo vamos por terminado les agradezco a todos la atención y muy agradecido por dejarme para mí en esta teleconferencia a todos los administradores de la conferencia gracias perfecto Jorge muchísimas gracias también darle las gracias a Manuel y a Ronald por sus intervenciones vamos a entrar ya por cuestiones de tiempo yo creo que vamos a entrar a un par de preguntitas un poco aceleradas para ver que podemos rescatar en ese sentido la primer pregunta que rescato aquí del chat sería la siguiente creo que varios lo han apuntado que existe una necesidad de digitalización de los registros ¿verdad? que es algo tal vez en lo que Ronald y Manuel pueden ir pensando así como los técnicos de otras instituciones en poder brindar una herramienta digital para que el productor vaya llevando esos informes ya más detallados ¿verdad? la otra de las consultas que realizan a nivel de razas es que tanta diferencia hay entre la York Landraise y la cerda hiper prolífica Large White Landraise a nivel productivo Ronald bien Oscar si hay una diferencia bastante fuerte el tema de la Large White porque es una cerda hablando que sea también hiper prolífica es básicamente que el animal el George Landraise es un animal más rústico por ser de razas naturales en el caso de la hiper prolífica sintética es un animal que es cierto va a tener mayor cantidad de unidades de cerdos por camada pero cerdos de menor calidad que es lo que sucede en el ámbito rural en el ámbito de nosotros se encuentra abiertos para que es un animal que nos pone a correr un poco porque no tenemos ni la infraestructura y principalmente la alimentación dirigida hacia esos requerimientos en ese tipo de animal es lo que hablábamos un poquito en la charla cuando tenemos sincronizado y podemos hacer donaciones y adopciones entre cerdas ese animal nos sirve mucho porque lo que hacemos es completar a cerdas de raza natural para ojalá tener 12 a 13 lechones por camada y estar trabajando entre 11 y 12 lechones destetados la diferencia básica y la más puntual es la alimentación porque tiene que estar muy bien dirigida y luego la segunda es que a nivel de manejo es un animal que ocupa más supervisión y más resistencia ok Ronald tal vez aquí la otra pregunta hay algunas preguntas que ya conforme las charlas fueron pasando fueron tal vez atendidas pero aquí una pregunta alguien consultó por ejemplo que si lavar la cerda en tiempo de lactancia es aconsejable o no y que si eso estimula o desestimula la lactancia ok bien en el caso de la hembra lactante cuando tenemos ventilación y dependiendo de las estaciones por lo menos lo que es época seca y época lluviosa lo ideal sería que la cerda se moje lo mínimo posible porque la humedad el problema que hace es que hidrata bacterias y el ciclo reproductivo de las bacterias se activa y se potencializa entre más seca esté la cerda mejor ahora ¿qué hacemos? hacemos un trabajo de recolección de estos en seco y tratamos de que la fuente de agua cuando el animal consuma agua caiga lo más afuera del recinto porque las cerdas que consumen agua y el agua baja sentada dependiendo de la posición del bebedero desgraciadamente siempre nos tira un cordón de agua sobre la cerda que hidrata la excreta cuando ella orina se complica porque los cerdos se instruyen mucho es una cuestión también del sistema ¿verdad? hay sistemas de piso y hay sistemas de piso suspendido que nos permiten reducir la humedad fuertemente ok perfecto Ronald para don Jorge aquí hay dos tal vez preguntas muy puntuales más o menos ¿cuánto es el tiempo que puede estar empacado ese encilaje empacado por decirlo así o que puede estar almacenado ese encilaje de yuca debido a que está húmedo podría haber una afectación en su en su composición o si esa humedad podría llegar a afectar al animal y la segunda pregunta que tal vez rescato que yo creo que es importante es por ejemplo si también y creo que Manuel y Rona lo podrían complementar si existe alguna información en el uso de forraje verde también para la nutrición de cerdas en cría o para la alimentación de cerdas adelante don Jorge bueno cuando la primera el uso del encilaje por el tiempo como todo encilaje depende de la el tipo de almacenaje que le demos él aguanta lo que sea el tiempo por ejemplo yo he hecho encilaje de pulpa naranja los he abierto a año y medio a año medio lo hemos dado en alimentación no ha tenido ningún problema todos los encilajes son medios de conservación que pueden durar mínimo dos años pero precisamente nosotros lo tenemos para que nos dure parte del año ahora en aquellas épocas que hay crítica hay crisis de alimentos o para poderlo dar de una manera más fácil de estar cortando o picando cosas todos los días entonces por eso no hay problema en cuanto a la humedad en el caso de los forrajes yo estoy en contra que también pierdan mucha humedad lo que pasa es que mucha humedad en los forrajes más bien lo pudre pero en el caso de la encilaje de yuca no porque ella simplemente se encila solita esa agua ese líquido está lleno de almidón perder el líquido sería perder energía y no hay ningún problema con el encilaje de yuca para nada no hay que echarle nada simplemente se pica se guarda y ahí lo tiene para usarlo en cualquier momento en cuanto a lo de si hemos hecho una experiencia con forrajes de cerdos obviamente estoy incursionando un poquito en cerdos pero la idea que tenemos nosotros es poder hacer algunas prácticas de de cerdos en pastoreo utilizando encilaje de yuca vamos a ver si lo podemos hacer en todo caso sabemos que el cerdo es un omnívoro no es carnívoro del todo es un omnívoro que puede tiene la capacidad de utilizar también forrajes hay gente que actualmente en el campo tiene cerdos en pastoreo no tenemos experiencia en eso pero vamos a tratar de incursionar un poquito a futuro ok gracias no las gracias a ambos por las aclaraciones hay varias preguntas acá que podrían ser o que nos da la idea de posibles temas para futuras capacitaciones que tal vez es una de las cosas que también queríamos plantear aquí en el INTA con esta primer charla ahora para finalizar le voy a dar la la palabra a la ingeniera Katia Línez para que nos haga una síntesis un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de hoy adelante Katia me escucha perfectamente Katia bueno muy buenos días a todos y es un gusto pues estar apoyando acá a los compañeros a Manuel a Ronald y a don Jorge y a Oscar este bueno yo como les comentaba Oscar voy a hacer una síntesis con los principales aspectos que tocaron los compañeros en cada una de las conferencias bueno acá tenemos que en el primer tema lo que se vio sobre el síntesis de manejo de cerdos tenemos que hay cinco elementos básicos para una actividad por sí exitosa vean que tenemos lo que era manejo genética nutrición sanidad y reproducción el compañero el compañero básicamente se enfocó en cuanto a manejo en que hay que establecer bien los objetivos del proyecto incluida hasta lo que es comercialización fue muy enfático en los temas de legislación y este acá él señalaba lo de los registros que tenemos que llevar registros sanitarios reproductivos productivos y económicos en el tema de genética básicamente él hablaba sobre lo que eran las líneas paternas de carne y las líneas maternas de leche los aspectos que habría que tomar en cuenta en cada una de ellas para llevar un manejo adecuado en este tema luego en lo que era nutrición fue rapizo mucho en lo que era un balance de la dieta en cuanto a proteínas minerales vitaminas y energía y aquí había un tema que es importante decir que de acuerdo a una nutrición así se expresa mejor la genética si la dieta es balanceada la genética se expresa mejor en cuanto a lo que era sanidad importante llevar un plan sanitario del acto que tenga en cuenta lo que es desparasitación inmunización y tener siempre a mano lo que era el botiquín el separa emergencias y en el tema de reproducción lo que era la selección y cuidados de los reemplazos hay que ser muy cuidadoso en el tema de reemplazos la detección de los celos los cuidados que hay que tener en todo el proceso desde la gestación hasta la lactancia y el cuido de los lechones pasamos al tema 2 expuesto por nuestro compañero Ronald Chávez en lo que era la detección de la celda reproductora antes durante y después del parto él explicó que habían tres etapas muy claramente definidas que son estas tres antes durante y después del parto antes del parto tener en cuenta lo que era el uso de cerdas de reemplazo calificadas esto con base en criterios como la masa muscular y ósea un número adecuado de pezones entre 14 y 16 y el tamaño de la vagina luego este acá vean que señal importante este lo que he mencionado sobre el historial de las cerdas lo que eran cruces tener en cuenta que las cerdas puras son más delicadas que las cerdas rústicas lo que tenía que ver con peso de nacimiento que ese peso a nacimiento está en función mucho de lo que es la alimentación y el tamaño de la cama y también tocaba el tema de las cerdas hiperprolíferas hay que poner mucha atención a este tipo de cerdas las cuales tienen un mayor requerimiento lo que es la alimentación y el confort luego bueno pasamos al tema de cuidados lo que era la preparación de la paridera problemas de una mala cama y que eso pues se mencionaba sobre lo que pueden traer problemas de diarrea de intoxicación de alergias y de humedad luego hablamos del parto señales de parto hay que estar muy atentos lo que es expulsión de cerdos cada 15 a 20 minutos tener cuidado de lo que era el sellado de los pezones la colecta del calostro y todos todos estos cuidados van hacia lo que es la sostenibilidad el funcionamiento de cada uno de los módulos de forma adecuada el posparto muy importante llevar el control de la temperatura cada 12 horas por 3 días por lo menos y ver ir regulando lo que era la alimentación posparto y finalmente el compañero Ronald hablaba sobre lo que era adopciones y no naciones y aquí muchas veces en casos digamos de muertes de cerdas hay que trabajar el tema de estete y hacer un traslado gradual de los cerdos de los lechones para terminar nuestro compañero Jorge Morales en el tema de uso en silaje de yuca en la suplementación de cerdos pues se hablaba de las bondades o beneficios de la yuca amarga para alimentación con énfasis en el silaje de raíz y aquí se mencionaba lo que era la eficiencia en la producción de carbohidratos y la alta reserva del millón que contiene la raíz acá este hablamos de que esto apoya lo que es la sustitución del maíz amarillo ¿por qué? porque hay tres aspectos muy importantes que es la reducción de los costos de producción que en eso don Jorge fue muy enfático y la disminución de la dependencia del maíz amarillo y eso también se traduce en una sostenibilidad de la dieta animal en cuanto a la raíz de yuca don Jorge mencionó que tiene todos usos muy importantes de la producción de harina que en estos momentos bajo las condiciones actuales no es competitiva y lo que es el ensilaje que constituye una materia prima de bajo costo y es apropiada para hacerlos ambas ayudan a controlar el contenido de ácido cianídrico y facilitan su manejo en finca para cerrar don Jorge mencionó importante la articulación de instituciones productores técnicos y de políticas públicas que respalden esa iniciativa para mejorar la rentabilidad y competitividad del sector porcino y lechero ya que pues el conocimiento base y todo digamos lo que es la tecnología está pero sí es necesario esto para mejorar aún más en lo que es esta actividad bueno muchísimas gracias este es el resumen básicamente de las tres presentaciones adelante Oscar perfecto Katy darle las gracias por esta síntesis puntual yo creo que esto nos ayuda como a refrescar un poquito qué fue lo más lo más importante que vimos el día de hoy de nuevo ratificar el el compromiso del INTA en la realización de estas actividades no somos sólo reactivos sino que somos proactivos en este sentido y aquí gustosamente atendimos a una demanda específica que le plantearon a Manuel y a Ronald para para una demanda o una actividad de este tipo obviamente está el compromiso de de la realización de más actividades posterior a esta ahí en el mismo bueno yo lo acabo de anotar ahí en el chat pero toda la sesión de hoy está siendo grabada esperamos compartir el video en en por medio del perfil del INTA de YouTube para que lo puedan accesar cuando así lo gusten y y lo puedan consultar a demanda ahí van a ver las tres presentaciones con la explicación de de los tres los tres expositores por último darles las gracias a a todos a los expositores por sacar el tiempo para estar hoy pero sobre todo a todos los a todos los productores que nos han estado acompañando el día de hoy sabemos que lo más importante que nos pueden regalar hoy es su tiempo y realmente les agradecemos por estar aquí hoy en esta hora y media ya no les vamos a a robar más tiempo en este sentido y esperamos tenerlos presentes en las futuras capacitaciones en la parte porcina que vamos a estar realizando y que oportunamente les vamos a estar comunicando por los distintos canales ya sea por el por el chat que se creó también pueden visitar el perfil de Facebook del INTA por ahí también comunicamos actividades no solo de temas porcinos sino de otros temas que a lo mejor les puede llamar la atención y participar y toda esta toda esta información creo que es beneficiosa y nos ayuda a crecer como como producir y a potenciar el sector productor porcino a nivel nacional por último por medio del chat también los vamos a estar molestando por así decirlo para que nos tienen una pequeña encuesta de que les pareció la actividad y también conocer que otros temas podemos abordar en futuras en futuras capacitaciones por último desearles un un bonito resto del día y que su tarde sea provechosa y desearles un un provechoso almuerzo también y de parte del INTA y del departamento de transferencia de tecnología la estación experimental los diamantes y la unidad pecuaria darles las gracias por estar el día de hoy buena tarde para todos de los diamantes